Buenas tardes, mi nombre es Yelena Varela, tengo 21 años de edad y me gustaría saber participar en todo por el triunfo porque soy carismática, divertida y sobre todo porque me encanta hacer reír a la gente, me encanta divertirnos, me encanta sacar una sonrisa y es muy importante, gracias, vota por mí por favor.